A raíz de que el presidente prolongó el aislamiento social por dos semanas más, los adultos mayores y los niños menores de seis años no podrán salir en ningún caso. ¿Cómo controlar la ansiedad y el estrés? Hoy en Salud, un psicólogo nos dará algunas recomendaciones. Esto se da ya que los mayores de seis años pueden salir tres veces por semana, así lo ha decidido la presidencia de la república, lo que deja a los mayores de 70 años y menores de seis con seis semanas más sin posibilidad de salir de sus casas, salvo emergencias vitales. Entonces eso no es sencillo, no es fácil. Y no va a ser fácil para ellos precisamente observar que ya parte de la familia pues tiene algunos espacios que ellos todavía no logran, ¿sí? Entonces hay que hacer un trabajo muy importante desde el núcleo familiar para que llevar esta situación de la mejor manera posible. Pues yo pensaría y les compartiría como algunas alternativas. Propongo por ejemplo mirar la parte de comunicación. La parte de comunicación y vínculo, vínculo afectivo. ¿Qué tan cercana es la familia de ese adulto mayor con quien convive? ¿Cómo ha sido la relación? ¿Cómo es? ¿Qué tanto le conocen? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué lo pone mal? ¿Qué pone triste a esa persona? ¿Qué le preocupa mucho? ¿Cómo se altera fácilmente? ¿Qué cosas lo calman? Sí, del conocimiento que la familia tiene de ese adulto mayor y el manejo que le dé o cómo aplique ese conocimiento depende que ese adulto mayor pueda pasar esta fase y esta situación de una manera medianamente más tranquila. Es fundamental que por parte de la familia se estable una comunicación asertiva con el adulto mayor para no aumentar los factores de riesgo emocional. ¿De qué manera la ve? Toda la edad tiene sus proyectos, sus objetivos, tiene sus sueños ahí, hablan de ellos. O todo se convirtió en pánico. Noticias, estadística, contagios, muerte. Observemos muy bien que circula porque eso influye. Y eso influye en la salud mental y física de ese adulto mayor y obviamente en la de toda la familia. Entonces tengamos cuidado con eso. Es muy importante sostener el vínculo, el vínculo afectivo. ¿Quién está lejos? Llame diariamente. A los adultos mayores llámenlos. Llamemos. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo terminó el día? Si lleva un tratamiento, ¿cómo vas con el tratamiento? Si tiene algunos síntomas de malestar, ¿cómo pasó el día? ¿Se mejoró? Es muy importante porque eso les da un lugar. Entonces tener un lugar en la vida de otra persona digamos que genera fuerzas para sostenerse en momentos que son difíciles. Entonces tengamos muy en cuenta también esto. ¿De qué proveemos ese adulto mayor? ¿Cuánta es la carga afectiva que la familia le brinda? La actividad física en casa también es relevante y debe ser realizada con frecuencia no solo por los adultos sino por toda la familia. Es muy importante también como hábitos el qué hacer, en qué se ocupa, qué le gusta a ese adulto. Llevémosle las herramientas en la medida de las posibilidades de lo que le gusta hacer. Hagamos lectura. Es importante. Dos, tres hojitas de un libro que sea interesante para ellos es bueno. De pronto si no le gusta mucho leer, se cansa o no tiene la posibilidad pues por alguna situación de limitación o algo. Entonces leámosle. Dos, tres hojitas, cuatro en un día. Un ratico de lectura va a ser también muy agradable. Saquemos espacios para que nos cuenten, nos hablen de lo que han vivido, que nos hablen de sus historias, que a los adultos mayores les gusta contar, les gusta hablar. El acompañamiento familiar es entonces el factor más trascendental para que el adulto mayor asuma de la mejor manera la situación actual por la cual se atraviesa.